No hay un punto cardinal que me lleve a ti Mi brújula te ha perdido y no sé a dónde ir Tu amor siempre se me escapa Juega conmigo a las escondidas y no sé si No sé si quedarme, no sé si esperarte No sé si a mi parapente te quieres huir No sé si me quieres, no sé qué prefieres Pero aparece de nuevo cerquita de mí Vamos a quitarnos los pecados Y bésame hasta desgastar mis labios Que mi boca solo quiere despertar hoy junto a ti Vamos a inventarnos los milagros Y quédate cien vidas a mi lado Que tú eres ese amor que nunca quiero interrumpir Tu ingrato corazón me hace temblar Me desordena por dentro y por fuera y luego se va Sin rumbo, deja mis latidos Eres el viento que vuelca mis alas y no sé parar No sé si quedarme, no sé si esperarte No sé si a mi parapente te quieras huir No sé si me quieres, no sé qué prefieres Pero aparece de nuevo cerquita de mí Vamos a quitarnos los pecados Y bésame hasta desgastar mis labios Que mi boca solo quiere despertar hoy junto a ti Vamos a inventarnos los milagros Y quédate cien vidas a mi lado Que tú eres ese amor que nunca quiero interrumpir Vamos a quitarnos los pecados Y bésame hasta desgastar mis labios Que mi boca solo quiere despertar hoy junto a ti Vamos a inventarnos los milagros Y quédate cien vidas a mi lado Que tú eres ese amor que nunca quiero interrumpir Que mi boca solo quiere despertar hoy junto a ti Que tú eres ese amor que nunca quiero interrumpir Quédate cerca de mí, ingrato corazón